Mujer va en el sol de mañana, mujer hasta el norte, el alba, mujer que le pido. Que por las noches me escondo para no hallarme tu boca, que ya no me reconozco cuando me pierdo en tu sombra. Que solo soy un fantasma, que vulnerable te nombran, que vulnerable te nombran. Pero no, pero no, pero no.